sean bienvenidos una vez más amigos del canal soy chapín podemos ver aquí un librito miren y remarcado ahí con las partes más importantes del tema de la lectura cómo estamos danielita ay aquí algo estresados y enojados y arranqué un montón de hojas y por qué lo que pasa que como aquí leí todo y el tema que bueno tengo que hablar de mi cómo se llama de mi libro tengo que responder la página 132 hasta la 139 y como ahora las clases son como te dijera yo virtuales en línea no somos videollamadas porque yo he visto que los estudiantes de plan diario hacen así videollamadas con el profesor y ahí están echando desmadre y no hacen casa en las clases como que tal vez los profesores pusieron más pilas y no nos hacen videollamadas o no sé por qué no nos hacen videollamadas lo único que nosotros tenemos una plataforma donde nos ponen las tareas y nosotros tenemos que subirlas ahí hoy es el último día entonces estoy así como que rapidito haciendo todas mis tareas y me enoja porque como aquí no me cabe entonces si no cabe la actividad aquí tienes que hacerla en el cuaderno y tenía que hacer el cuadro pero yo siempre me confundía entonces yo investigué porque no me salió de aquí entonces yo tenía que ordenar los países de mayor población a menor población y entonces yo copiaba los países que estaban así yo tenía que componerlo aquí en mi cuaderno y cuando me daba cuenta había copiado lo que había investigado y no en un orden como debía de ser de mayor a menor o de menor a mayor como se llama de mayor a menor entonces ahí estabas como que todo regado todo regado exactamente yo lo ponía aquí también todo regado y cuando me daba cuenta y por una persona más que haya en ese pueblo o en ese departamento ya es diferencia y entonces hasta ahorita terminé de hacer ese cuadro y ahí que hasta ahora si te salió bien ahora si me salió bien o sea que está todo pandito y así es mi letra y aquí me confundí mira ve aquí era guatemala y había puesto otro pero después dije no puede ser que vaya a ser otro cuadro entonces me re amarro que ahí todo y ya te voy a terminar esta página que vamos con esta a ver que que es lo que vas a hacer ahí aquí tengo que investigarme o sea leerlo bien todo aquí otra vez y volver a como se llama aquí se me va a alcanzar para la respuesta porque aquí está de una vez y daniela y contame cuáles son las desventajas o ventajas que tiene ahorita estudiar en línea pues la ventaja es que ya tienes que levantar temprano o así temprano porque a las 4 de la mañana me estoy bañando los sábados y que no tienes que estar esperando camioneta ni aguantando el calor ahí esa sería una ventaja esa sería una ventaja pero la desventaja es que a veces no le entiendes a las tareas y al menos cuando vas allá te explica un poquito ya tienes la idea en cambio ahora ya estamos empezando el segundo bimestre y no nos explican ahí porque solo están las tareas ahí y nosotros tenemos que leer así como aquí el libro y entenderle nosotros entonces esto es un poquito difícil ahora y esto va para varios meses más ¿no les han dicho nada a ustedes acerca de cómo están? realmente cuando empezó toda esta cosa, todo este merequetengue me dijeron que esto lo iba a hacer 21 días pero ya pasaron los 21 días ya pasaron los 21 días es que ahorita tienes varios sábados de estudiar aquí en la casa ¿pero qué pensás? ¿vos estás aprendiendo? ¿en cuanto al aprendizaje hay muchas desventajas o no? sí porque no está el docente que te explique porque quiera que no siempre tiene que estar el que sabe el que sabe pero ahí vamos a tomar ¿y la potra qué pasó con tus prácticas potra? también la suspendieron la suspendieron y por qué no ya te vino a fregar mira Dani ah tu madre potra sí la suspendieron porque así es no, no les suspendieron las suspendieron suspendieron porque lo que pasa es que es un restaurante y la gente no llega porque están prohibidos los restaurantes entonces es una pérdida para el restaurante ¿y vos estabas practicando junto con Ayakilin? sí en el mismo lugar sí y en la misma cocina en la misma área las mismas cosas todo lo mismo entonces están suspendidos también también estamos suspendidos mira pues para salir de nosotros de práctica pero ¿qué va a pasar? porque por ejemplo las prácticas es una cantidad de horas que tienes que cumplir ¿verdad? ajá solo que no las convirtieron a días por eso esa cantidad de horas ah son 40 días ¿cuántas horas? 368 horas sí son más más de las 300 porque 300 son como 37 días pero nosotros vamos a hacer más 368 más tal vez no sé decime tú pasame ahí la calculadora Dani dividí no yo no Dani dividí ahí eh 40 días multiplicar por 8 horas ¿divido o multiplico? no multiplicar 40 días por 8 horas 320 ahí está 320 horas porque ella dice que son 40 días eso es lo que tenés en total 40 días de prácticas entonces por 8 horas diarias son 320 ¿va? no pues sí 20 horas más ajá 20 horas más de las 300 ah pero y por ejemplo ahorita que no están eso ¿qué? ¿les cuenta? o cuando se termine todo esto tenemos que empezar ¿empiezan de nuevo? desde cero no hombre ¿hacen la continuación? ¿cómo? continuación ¿te lo dijimos continuación la continuación? no hacen la continuación ¿pero así dijiste? no ¿pero qué? así hacen la continuación dije ajá entonces mira Danielita nosotros con mi mamá estábamos cocinando ahí ay la potra también unos chiles rellenos y te venimos a invitar ay casi yo tengo toda la mesa es que yo así estoy vean ustedes y van a decir ay no sabía que me se ordena pero lo que pasa es que si yo solo saco el libro que voy a utilizar yo siento que no voy a estudiar entonces acá todos los libros todos mis crayones todo tenerlo así ¿sabes qué me ha pasado cuando yo iba a hacer mis tareas? también sacaba todos los cuadernos y todo pero cuando yo abría mi cuaderno imagínate que me tocaba esta hoja yo la miraba así blanca la miraba fea ajá entonces yo me ponía a pintar la orilla de la hoja le ponía a hacer un marco ajá para que mi hoja se mirara bonita y hasta que yo no me miraba convencida la cambiaba y ya me ponía a hacer mis tareas no me enfocaba en hacer primero mis tareas y luego esperar sino que la hoja que se mirara bonita sí y yo ay ya me quedara bonita pues pues en mis tareas y yo ya me ponía de ahí ya se paraba la hoja de mi tarea era bien loca un día pensaron que estaba quemando mi cuaderno porque yo quería hacer una decoración de café con fuego ajá entonces vine yo agarré mi cuaderno así y estaba quemando la orilla entonces yo tenía la candela encendida y estaba quemando y luego la apagaba y luego la encendía y luego la apagaba así hasta quemar toda la orilla entonces pensaron que yo estaba quemando mi cuaderno porque cada vez que yo metía la hoja y la sacaba y la apagaba pensaban que yo estaba quemando mi cuaderno pero después me arrepentía de quemarlo y la apagaba y después la creciera hasta que ellos pensaban que vos le querías quemar no te arrepentías y ya apagaba sí y después que estaba quemando la hoja en toda la orilla le arrepentía y ahí la apagaba y quedaba bien chula y de por gusto así el agua porque ya no la usaban y la apagaba porque mi cuaderno volviera rico el café y la gente pensaba que vos te arrepentías sí mi mamá mi papá pensaban que yo me arrepentía bueno amigos entonces miren ahorita le vamos a traer el almuerzo a la Danielita por aquí ya que está estudiando el día de hoy ¿te gustan los chiles rellenos Dani? ay sí a mí me gustan yo los había hecho y una vez que mi mamá se fue al río ella nos contó a Calabi ¿de qué? que ella se fue al río a la vela y la Daniela hizo ocho chiles con una libra de carne ¿ustedes acordaban? no y nos lo acaba de contar tu mamá y es un poco o mucho muy 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 poquito chile hiciste ajá y le echaste le echaste un montón de carne ¿pero salieron ricos? pues sí tenía bastante carne y le echaste a escabar la libra de carne sí es que estaba la papa y lo hice todo la fresca y todo con pum para la carne pero era freíba ojo así le eché así un montón de hojitas que tiene mi mamá ¿sabes qué hojas serán? y pero a esa cosa tomí la gruelta y lo freí y le echaste a sabor y le echaste a la carne toda la libra es que si uno no utiliza toda la carne después se pone como verdecita y tu mamá tenía una libra de carne y no se la agarró todo y hizo bastante y se siente así sí sí vamos a sentir ricos pero es que a mí me gusta que se mire todo muchas saben algo que me acordé ahorita del estudio es la niña que yo ayudé allá en Palo Blanco ¿te acordás? pobre la niña está suspendida pero dicen que están dando clases en tele por televisión ajá y ellos sí tienen tele sí, creo que sí tienen tele o si no era Paola les pueden prestar ajá ¿tiene la Paola? sí, tiene tele ¿tiene tele? yo mamá no tengo pero ahí está en Hong Kong al calle ¿por qué? yo mamá no tengo tele yo mamá no tengo ni cama mira el que está viviendo mi cama mi cama pero ahí yo tengo una cama ahí en mi cuarto si querés te la puedo dar vale ajá es igual que que chemilla ajá pero ahí es lo que hay hasta arriba está bueno bueno Dani mira ni se sintió el tiempo en este video ya lo terminamos sí aquí dice mira investiga si miren que yo estaba ahí no es paja miren ahí estaba investigando ahí está Google ahí está Google ve la Dani está investigando y ¿cuál fue qué? el último dice cuál fue el último PIB per capita registrado en Guatemala la verdad que ahorita vamos a ver qué es eso y eso de qué clase es Daniel es de ciencias sociales ciencias sociales ajá estamos viendo el desarrollo humano el desarrollo humano y bueno eso fue lo que les enseñé ahorita en la otra página es dice indicadores de desarrollo humano ok bueno entonces eso es lo que está estudiando Danielita ella está estudiando en tercero básico el último año el último año yo me voy a graduar aquí solo van a ver un montón de hombrecitos así de esos de esos hay un meme vamos yo en mi graduación dice vamos hay como ahí en whatsapp está acabada la figurita donde uno se gradúa así vamos dice todo un montón de personas vamos así un montón de personas están en la conversación y al final uno un cuentecito donde se está graduando dice yo graduándome este año pero como todo es en línea ahorita vamos si no ni droga la otra vez yo vi un video mucho así medio chistoso donde la maestra empieza a dar sus clases y sale el marido en calzoncillo vamos y él y él se da cuenta y él se da cuenta que la maestra está en línea vamos y entonces la mujer empieza a hacer señas de que se vaya y él por salir rápido de la pantalla sale y choca y vuelve a regresar en calzoncillo hay un montón de memes vamos y le dice saquen su y la tarea le dice al hombre a todos vamos el profe a mí se me olvidó el cuaderno le dice el profe a mí se me olvidó el cuaderno en la casa le dice vamos y le dice pero si no está en su casa y sale echándolo como se va a olvidar en el cuaderno en su casa si estás recibiendo en su casa que bueno que yo todavía pasé por por la época de decir no traje mi cuaderno lo dejé en mi casa yo decía eso en primero así que Daniela su tarea me decía lo que yo dejé mi cuaderno en mi casa y yo tenía así como que por favor que no me registra la mochila por favor porque ahí estaba en primaria si a uno le registraban la mochila porque decían que eran pajeros hasta ahora nos despedimos con estas clases virtuales de Danielita eso ya me das adiós adiós de Danielita de Danielita Gracias.